Camarero tengo sed, dame algo de beber ¡Que esta noche yo controlo! Y en la cara pediré, comienza que quiero ser ¡Que esta noche yo controlo! Mejor ponme dos o tres, fijo que me va a enfetar ¡Que esta noche yo controlo! Y un cubata pa' llevar, si es verdad que quiero el bar ¡Que esta noche yo controlo! ¡Mentidoso! ¡Que esta noche yo controlo! 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 Ya llegó la noche, se va como la luna, y empiezo a picar Con sus costillas y la vida me apetece, duro, duro, duro Y así te estoy dando a la vuelta de la sombra, y me devuelve el gol Que va a ser pelado, y la puerta viene lo que viene Con los problemas, esas, pero son las cosas Vamos Ya no tienes unidos en los ojos y la pierna, y te tienes fuerte en tu oportunidad Grita, suelta, ciegos, que le vayan a poner las pruebas, esas, pero son las que van arriba Con los problemas, esas, pero son las que van arriba Las piernas valen, tanto el camino al andar Ya no hemos llegado, el lugar se mueve de él Me falta tiempo, estoy aquí Y así te estoy dando a la vuelta de la sombra La mareos, el deseo, la de todo poder beber Esa noche, yo control Y así te estoy dando a la vuelta de la sombra Y así es que yo control Acá no tienes unidos en los ojos y el fuerte delante de la sombra Esa noche, yo control Lo haces a llevar, si es verdad que cierra el mal Esa noche, yo control Toma esa piece Todo el mundo es el campeón Estamos en pieza ¡No estamos en pieza! ¡Que se nos ve ahí! ¡No estamos en pieza! ¡No estamos en pieza! ¡No estamos en pieza! ¡Que se nos ve ahí! ¡Felicidades! 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 Muchísimas, muchas gracias por este concierto, por este definido este calor y esta maravilla de la campaña ¿Quieres? ¡El último golpe! ¿Quieres un golpe? ¡¿Quieres un golpe?! ¡Vamos a ponerse un chumito! ¡Vamos a ponerse un chumito! ¡Vamos a ponerse un chumito! ¡Vamos a ponerse un chumito!